Pillao Álvaro, pillao Álvaro, pilla. Pillao, ahora lo pillas tú, venga pilla Mario. No te puedes parar detrás, si te paras detrás tienes que salir de delante. Pillao, 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 pillao. Ella tiene que salir, claro, exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Mira que hay 3 y 3! ¡Pero para ti no hay 3! ¡Pero para ti no hay 3! ¡Puedes pillar al Dalalte! ¡Puedes pillar al Dalalte! ¡Claro! ¡Exactamente! ¡Eh! ¿Quién no se ha enterado? ¡Claro! Sí, sí Tú ahora lo pillas a él, venga Ahí falta uno Ponte aquí No enteráis, ponte ahí Sí, sí Pero es solamente en uno Ahí, te queda No, no, no Es que esos tres, que hay un grupo de tres Eso sí Eso sí, Marina Marina No, nada, nada Era que tenía que salir Montoro Vale, paramos